Los que han perdido un papá, saben lo que es esta canción Esta para mi viejo, para que recordemos a papá hermanos Carlos Eduardo Cruz Hernández, el ruiste No hay dolor más grande que perder a un padre, dijo un buen amigo Y al paso del tiempo se me fue mi viejo y ahora soy testigo Sientes en el alma, un dolor profundo, sientes que de pronto, se te viene el mundo No quieres escapar de la realidad, no quieres sufrir, no quieres llorar Unos alentaban a los que lloraban, pues quería al hombre Otros murmuraban, no les deconaban, dicen que eran pobres Si en verdad supieran, que lo tuvo todo, un millón de amigos y en casa un tesoro Cariño a gran él, nadie como él, todos respetaban al viejo y se fue Papá, papá, siempre te voy a recordar Hasta el final de mis días papá, vivirás en mí Hermanos no lloren, miren que las flores se están marchitando Y aceptó un amigo, estuvo con nosotros más de cuarenta años Mira cuenta gente, vino con papá Quieren despedirlo, porque ya se va Se oye una canción, es para el viejón, por si no lo saben, la compuse yo Ha pasado el tiempo y vieran que lo extraño como el primer día Y aquellos consejos que me dio mi viejo nunca se me olvidan Recuerdo ese tiempo, cuando yo era niño Oigo sus regaños y nomás se me rió Nunca olvidaré al señor aquel, porque fue mi padre ese que se fue Hasta siempre papá